Muy de mañana se preparaba en el Atlántico, ahí está ya en Ceiba, en esta gran maratón del Atlántico donde está participando con el grupo atlético Los Lobos. Así es señores, Don Julio Maldonado se encuentra en Ceiba. Hace unos días viajó hasta Ceiba porque iba a participar este día, hoy domingo 23 de febrero, en la gran maratón del Atlántico. Ahí tenemos imágenes como previamente estaban llegando todos los participantes a esta gran maratón del Atlántico donde muchas personas participan y también están Los Lobos. El grupo atlético de Tegucigalpa, Los Lobos de HCH, están en Ceiba y recibían a las 4 de la mañana este ambiente en la calle de Ceiba donde se está llevando a cabo esta maratón. Yo recibía mensajes y fotografías de Don Julio a las 4 de la mañana. O sea, estos atletas se están preparando, Susan, desde hace unos días allá en la Ceiba para dar todo en esta maratón hoy domingo. Cuántas personas hoy se despiertan ejercitándose, que se despiertan, que van a caminar en familia y hoy en la Ceiba, ahí está maratón del Atlántico. Merlin Suazo y un domingo, un domingo que es bien rico dormir, levantarse tipo 11 de la mañana, pero vean ustedes, un domingo, y aquí en Tegucigalpa estamos con un clima bastante agradable. Entonces, qué rico, qué rico es levantarse y saber que uno se va a ir a ejercitar y que eso es muy bueno para la salud. Claro que sí, Susan. Muchos participantes están allá haciendo, pues, ya me imagino que a esta hora van por otro lugar. Aquí tenemos imágenes exclusivas de cómo los atletas, claro, comenzaban a las 4 de la mañana. Julio Maldonado está participando con el grupo atlético Los Lobos patrocinados por HCH Televisión Digital. Así que esperamos todos estos muchachos que están allá sacando la cara por HCH y también haciendo un papel importante en esta maratón del Atlántico. Usted podía ver cómo el cuerpo de bomberos, todas las personas encargadas de esta maratón del Atlántico estaban preparados a buenas 4 de la mañana, como diría el buen hondureño. Así que no hay excusa, no hay excusa. Los atletas estaban listos muy de mañana. Ramón Maldonado está allá en un punto de la ceiba para darnos a conocer más detalles sobre esta maratón del Atlántico que se está desarrollando hoy 23 de febrero en la ceiba. Buenos días, Ramón. Les saludamos desde la revista Dominical aquí en Tegucigalpa, en HCH. Buenos días, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, nos encontramos acá en el campus de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde en este momento se va a iniciar ya lo que es uno de los maratones muy esperados en la ciudad de la ceiba, el 21K, que es a beneficio de varias instituciones benéficas de la ciudad de la ceiba, como el CRILA, en este momento que están satisfechos por la gran cantidad de personas que han llegado a participar en este maratón, abogado. Bueno, efectivamente, estamos muy agradecidos con Dios, estamos muy agradecidos con la DOLE, con el Banco Atlántida, con la UTH, con todos los patrocinadores de esta segunda edición de la maratón de 21 kilómetros. Y la verdad que es muy importante porque en esta oportunidad pues se han enfocado instituciones benéficas. El CRILA es una de ellas, la Escuela Emilia de Cuir y la Fundación de Cáncer. O sea que es una noble actividad, la cual viene arrancando ahorita y nosotros vamos a correr los 10 kilómetros. Bien, esto es lo que está pasando en este momento, que arranca pues ya prácticamente esta segunda edición, donde también HCH le ha estado dando cobertura, promoviendo el evento, porque es para una causa benéfica, como también el inicio, que una gran cantidad de corredores que han llegado desde el sector del Valle de la Guam, de San Pedro Sula, de Tabucigalpa, como el equipo de los lobos de HCH, que también está participando en esta causa justa en la ciudad de la Ceiba, donde son cienes y cienes de corredores que están apoyando a las instituciones benéficas. Ahí vemos a don Julio, Alberto Maldonado y el equipo de los lobos, que también han comenzado pues ya esta gran maratón, que se ha iniciado también con un juego, con juegos pirotécnicos en este momento, en la ciudad de la Ceiba. Esto es lo que está pasando, la alegría, la emoción, el entusiasmo y el ejercicio están presentes y también las cámaras de HCH están aquí. Desde muy temprano están todos los corredores en la ciudad de la Ceiba. La Ceiba ha estado llena prácticamente todos los hoteles de la localidad, por la gran cantidad de personas que han llegado de diferentes sectores del país, a participar en esta actividad que es para beneficio de tres instituciones. El Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico, Crila, y también la Fundación Contra el Cáncer, también con la escuela, a beneficio también de la Escuela Especial Emilia de Cuir. Por esa razón hoy HCH también está participando, dándole cobertura, como también participando y dándole su contribución como una institución, una empresa completamente responsable, también está participando, también compró su kit y también ha estado participando en la promoción. Así es que estaremos pendientes de los resultados que se den alrededor de dos eventos que son. Uno es la carrera de 10 kilómetros, que es la primera meta de 10 kilómetros, y la segunda de 21 kilómetros en diferentes sectores de la ciudad de la Ceiba. Estaremos pendientes de los resultados y vamos a ver, vamos a ver de qué están hechos los lobos de HCH también, porque ya comenzó Don Julio Alberto Maldonado y todo el equipo de los lobos que están participando en este gran evento. Aquí está la segunda edición ya, esta es la segunda, ¿verdad?, de 10K, el de 10K, ¿verdad? Esta es la segunda de 10K, que va a comenzar también porque son 10 kilómetros los que va a recorrer este grupo, y 21 son los que ya salieron en este momento, que les toca el doble de lo que van a iniciar acá. Acá vemos una gran cantidad de juventud, que es la que está en este evento. En la anterior ya son las personas adultos o personas más experimentadas en el ejercicio y también en este tipo de maratones. Estaremos pendientes de todos estos resultados, donde ha habido en la ciudad de la Ceiba un derrame económico, también con esta actividad, porque los hoteles han estado llenos casi por completo la mayoría de ellos y aparte de ello es el beneficio que deja para estas tres instituciones. Organización realizada por la empresa DOL, Banco Atlántida, como una empresa también completamente responsable, que también ha estado en este evento. Son 13 instituciones que han estado promoviendo esta actividad. Con esto retornamos al estudio, estaremos pendientes de los resultados y a ver hasta dónde llega Don Julio Alberto Maldonado. Retornamos al estudio. Muy bien, Ramón, eso es lo que estamos esperando. Estamos realmente expectantes nosotros aquí en la revista dominical de HCH, porque aquí, como le dice mi rey, allá en máster está Pablo, está Susan. Estamos todos esperando cuál será el desempeño que va a tener Don Julio Alberto Maldonado. Y Ramón, cuéntenme cómo ya va este ambiente, dónde van exactamente ya los atletas, dónde van los lobos. Así que vamos con usted hasta Ceiba para ver cómo va el ambiente de esta gran maratón del Atlántico. ¿Cuándo empieza a hablar Ramón? Estamos en recuadro, Ramón, estamos en recuadro, Ramón. ¿Está lloviendo? Sí. Está bien, ya escuché. Bien, muchas gracias, muchas gracias compañeros. Nuevamente estamos acá siempre en el campus de la universidad, donde se está, pues, es el centro de este gran evento que se está desarrollando en la ciudad de la Ceiba, que continúan llegando los corredores, pues, hoy. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lo hizo? Dos horas catorce. Dos horas catorce, veintiún kilómetros. Veintiún kilómetros. ¿Qué tal ve este evento? ¿Qué tal? Y también otras organizaciones como la empresa Dol. No, excelente, muy buena organización de parte de Dol y de todos los patrocinadores. Nos gustó mucho la carrera. Bien, muchas gracias. Es que hemos podido observar una gran cantidad de personas que han llegado a diferentes partes de Honduras a participar con alegría en esta actividad. Y es que hemos visto, compañeros, personas de la tercera edad, incluso participando en este gran evento que es a beneficio de tres instituciones en esta localidad, como es el CRILA, la Escuela Especial Emilia de Cuir, y también la Fundación Procáncer, que también está patrocinando este gran evento. Licenciado Elías Lizardo, ¿hay un éxito de este gran evento hoy acá en la Seiva? Así es. Hemos conversado con corredores que han venido de la capital, de San Pedro, de muchos otros lugares, y nos comentan que les ha gustado mucho la organización que fue de primer orden. Además, les gusta la pista recorrida de veintiún kilómetros. Es excelente. Muchas personas han mejorado sus marcas personales, precisamente porque las condiciones hoy estuvieron muy favorables para ello. ¿Ya ha institucionalizado este evento? ¿Esta es la segunda edición? Indiscutiblemente que esto ya pone a la Seiva en el mapa para las personas que les gustan las carreras de distancia. Además, estamos apoyando a diferentes instituciones. Estamos apoyando a la Fundación Procáncer, al CRILA, a la Escuela Especial. Así que realmente estamos haciendo una obra social, pero también promoviendo la actividad física, que es un pilar fundamental para la buena salud. Muchas gracias, licenciado Elías Lizardo. Queremos manifestarle que ya la mayor parte de los miembros del equipo de corredores de Los Lobos, pues ya llegaron en su mayoría. Estamos esperando ya a los últimos corredores. Hicieron buen tiempo, hicieron buen tiempo el equipo de corredores del Grupo de Los Lobos, que patrocina HCH. Estuvieron ya realizando su participación. Estamos esperando a los últimos que lleguen por acá. Don Héctor Mejía, es también el representante de la Fundación Procáncer de la Seiva. ¿Alegre usted después de esta actividad hoy? Muy contento, ¿verdad? Es una actividad que debería hacerse frecuentemente en la ciudad de la Seiva. Muy importante, esto es salud. Creo que hay mucha gente participando. Y eso demuestra que a la juventud le gusta el ejercicio, le gusta el deporte. Y estas actividades, como le digo, deberían de hacerse un poquito más frecuentes. Muchas gracias. Vemos que siguen llegando por acá los corredores. Una alegría, una fiesta grande la que se está desarrollando en la ciudad de la Seiva. Y mucho equipo de corredores llegaron desde el día viernes. También es la otra parte de beneficio para la localidad de la Seiva, ya que los hoteles han estado prácticamente a reventar. Nos ha dicho uno de los empresarios hoteleros de la ciudad de la Seiva en este momento que la economía también anda bastante decaída. Se ha podido, pues, de esta manera sacar también el beneficio colateral después del beneficio para estas tres instituciones. Ya la mayoría, repetimos, de los miembros del equipo de corredores de Los Lobos llegaron a la meta. Se nos han extraviado por acá. No los encontramos ahorita. Estaban por acá. Tal vez están ya re-hidratándose en este momento. Pero estamos en espera también de Don Julio, que no tarda en aparecer por acá, Don Julio Alberto Maldonado. Ramón, estamos viendo este ambiente que está viviendo la Seiva. Ya lo decía usted. La economía se ha dinamizado también por la cantidad de personas que están en la Seiva ahora mismo. Nos interesa también saber, Ramón, cuál es la condición del clima. Hemos visto que está como mojado. Ha llovido. ¿Desde qué horas llueve en la Seiva? Sí, efectivamente. Fíjense que Dios es tan maravilloso que la lluvia el día de ayer estuvo lloviendo en varias ocasiones en forma intermitente. Hoy en la mañana se había anunciado que entraba un frente frío y había ese temorcito de que si llovía fuertemente no se iba a realizar el evento, pero se llovió hace unos minutos, pero luego se retiró la lluvia y ha continuado el evento. No se ha paralizado. Corrieron aproximadamente unos 5 o 10 minutos bajo la lluvia, pero al final de la jornada el clima en este momento está muy agradable. Temperatura fresca nos ha estado favoreciendo y en este momento se ha alejado la lluvia en la ciudad de la Seiva. A pesar de que habían anunciado de que íbamos a tener un frente frío bastante fuerte, este, gracias a Dios, no ha llegado, no llegó con la dimensión que se esperaba. Esta es la alegría que se sigue viviendo en la ciudad de la Seiva, licenciada, en este momento una madre que ha hecho su recorrido. ¿Usted en los 21K? Sí, 21 kilómetros. ¿Qué tal? Bien rico el clima, doctorazo. Sí, delicioso. ¿En San Pedrana? Sí, San Pedrana. Sí, vine con mi familia. ¿Viendo con su familia? Sí. ¿A motivar a sus hijos también? Sí, a ellos les encanta que corra, sí. ¿Feliz porque corrió tu mami? ¡Me encanta! ¡Te encanta verla correr así! ¡Sí, sí! Que mire lo que pasa aquí, licenciada Merlin. Agradable el ambiente que se sigue viviendo en la ciudad de la Seiva. Muy bien, gracias, Ramón Maldonado. De verdad, qué bonito ver estas imágenes de las personas que participan en estas 21 kilómetros y saber que les hizo, pues, un buen tiempo. Gracias a usted, Ramón, por darle cobertura a esta gran maratón del Atlántico donde muchas personas todavía disfrutarán de Ceivita la Bella. Esta maratón se dio a beneficio, pues, del Crila, ya lo decía Ramón Maldonado, y también a beneficio de Procáncer. Así que gracias a las personas que han participado en esta gran maratón del Atlántico. Regresaremos más adelante con más noticias de la Seiva, sin duda. Gracias, Ramón.